Ok, chequense esto. Yo ahora, ¿sabes? Yo estoy en el viaje de que yo soy Tito Familiar. Tito siempre estoy en búsqueda de aventuras y jangueo en familia. Y la realidad del caso es que Puerto Rico es pequeño y a veces carecen las alternativas. Con eso dicho, aquí les voy a mostrar y voy a compartir con ustedes la verdadera alternativa de jangueo familiar en la finca. Corillo, vámonos para la finca en Naguabo. Este es el lugar perfecto para pasar el día con tu Corillo o con tu familia. Tienen restaurante, tienen cava de vino, tienen venta de tabaco, área infantil, cuentan con un autocinema, con la pantalla más grande en toda la isla. Actualmente tienen una nueva atracción que se llama Los Off-Road, en la que pueden hacer un recorrido de 50 minutos por los alrededores de la finca, donde cruzas ríos, montes y colinas con vistas hermosas hacia el Yunque y Vieques. Ok, Los Off-Road es un poco el viaje de los Can-Am, pero no son Can-Am, son como unos carritos UTV. Está brutal. Y en 50 minutos, el verdadero jangueo, la verdadera experiencia. Core Memories para ti y tu familia. La finca es el lugar perfecto para salir enfangado y con mucha adrenalina. También hay spots para que te lleves fotos espectaculares de recuerdo. Y también puedes retar a un contrincante para que puedas acelerar a toda velocidad en el UTV. Síguelo en redes sociales a través de la finca Nahuabo. Llámalo, el número está en pantalla. Abierto de jueves a domingo, 11 a 5 pm. Nos vemos en la finca Nahuabo. La finca Nahuabo. Ok. Hoy, yo ha quedado altamente documentado mi situación de salud. Y en realidad, de la misma manera que hace tres años se estaba hablando de COVID y tú te hacías la prueba de COVID y meaba en un tubito y lo meneaba y salías positivo. Yo arrojé positivo a colesterol. Y en mi vida, todavía se ha tornado, o sea, ha sido una cosa bien loca. Mi pareja está histérica, estoy haciendo ejercicio. Y qué mejor que orientarme con la caballota que está comandando TikTok. Que en verdad quizás la estoy poniendo aquí en un spot precario de tú eres la dura en colesterol, mamá. Y quizás ya no sabes una puñeta. Pero hoy vamos a aprender, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la comandante de TikTok, TikTok, ¡Mami Chanchu! Hola, hola, hola. Ok, pues vamos a hablar del colesterol. Y aquí yo no soy doctora. Bienvenida, Mami Chanchu. Gracias por venir. Antes de hablar del colesterol, y quizás no hables una puñeta de colesterol, who cares. Me gustaría que me expliques, porque en realidad tienes un nombre bien particular. Sé que tu nombre de Pira es Natalia, ¿verdad? Pero cuando yo escucho Chanchu, yo escucho Chanchullo. ¿Dale es que viene? Ok, pues ¿qué es un chanchu? Dale, pues explícame de dónde viene Mami Chanchu. ¿Dale es que viene? Hay gente que piensa que es mi apellido, que yo me llamo Natalia Chanchu. Ese no es mi apellido. Es que cuando yo era chamaquita y yo tenía braces, mi ortodoncista era un cabrón, mi mamá lo odiaba. Y él decía que él era un chanchullero. Y yo como con 14 años escuché esa palabra y yo, ay, qué graciosa esa palabra, chanchullero. That's funny. Y como que me gustó la palabra y él empezó a usar de username para todo. Y ese era mi username. Y entonces tenía unas amigas que me empezaron a decir Mami Chanchu. Por joder, como que por joder, empezaron a decir Mami Chanchu. Y cuando abrí TikTok, yo tenía otro username antes. Pero luego de enero le puse Mami Chanchu. ¿Cuándo qué? ¿Cómo, cómo? Yo tenía otro username antes en... ¿Qué era cuál? Query Bitch. Ok. Pero eso, eso es otra cosa. Query Bitch. No, eso es otra cosa. Ok. Este, entonces como que decí, ponle Mami Chanchu, pero yo no pensé usar el TikTok para nada. Eso pasó como que a lo loco. Ok. Está muy simpática tu historia. ¿Qué era Query Bitch? Query, Query. Es que como te dije ahorita, yo estoy de computer science. Ok. Y pues yo trabajaba mucho con bases de datos. Y en bases de datos, se usa un lenguaje que se llama SQL, SQL. Y cuando tú haces consulta a la base de datos, tú escribes un query. Ah, una pregunta. Tú la... Sí, hay que escribir. Un query es la pregunta, ¿no? Claro, pero en el contexto de bases de datos, es una consulta que tú le haces a la base de datos. Select all, from, bla, bla, bla. Y como yo estaba trabajando en ese momento de programadora, pues yo lo que hacía era eso. Y mi papá, que es programadora, él me dijo, ah, you're a Query Bitch. Él me decía eso, you're a Query Bitch. Y yo como que... So, tú estudiaste ciencias en computadora. Voy a usar una palabra que puede que sea ofensiva. A ver. So, tú estudiaste nerd. Sí, podemos llamarle eso. Y tú siempre... O sea, tú fuiste nerd en la escuela. Sí. O sea, ¿para qué te refieres con nerd? Que me gustaba mucho... Ok, o sea, para mí nerd es cool. Y yo creo que la cultura popular ahora mismo es pro-nerdos. Ok. Cuando yo era niño, ser nerdo era malo. Exacto. Pero para mí, un nerd es alguien cuyo nombre es Query Bitch. Y yo digo, ¿qué es Query Bitch? Bueno, déjame explicarte. Eso tiene que ver con base de datos. O sea, no hay nada más nerd que eso. O sea, el hecho de que tú de niña hayas dicho, yo quiero... No sé cuál fue el fin de estudiar. Si fue hacer websites o construir un... Tener una compañía, un startup o... Exacto. O sea, es que al principio yo quería estudiar animación digital. Porque siempre me ha gustado el anime, siempre me ha gustado esas cosas. Ok. Y después, una vez fui a un expo de Bayamo, del OPR, y vi el bachillerato de Computer Science, y dije, ay, me gusta más eso. Y por eso fue que lo escogí. Y mi papá también es programador. Ok. Así que pues como que ya estaba involucrada mucho en ese tema. So, tu papá, siendo programador, es conocedor de tecnología. Como que, por ejemplo, en tu casa, no sé si vives con ellos todavía. No, yo me mudé ya. Pues cuando vivías con ellos, el celular estaba conectado a la televisión y a la nevera y a... Papi, en la casa de él, tú tienes que decir, Alexa, préndeme esta mierda. Porque tú le das el switch del abanico y no prende el abanico. Tienes que hablarle. Y eso a mí me encabrona. Vamos a acabar el abanico, cabrón. Yo quiero darle el switch y prenderla, cabrón, a luz y ya. Pero no, ahí él tiene que ponerle que todo está conectado. Para mí es demasiado. Es excesivo. De verdad, es excesivo. Tú sabes que cuando yo era chiquito, había unos anuncios que eran, no eran virales, pues esa palabra no existía, pero eran bien populares. Que tú podías prender y apagar las luces en tu casa con aplausos. Ah, sí, claro. Eso es iconic de las películas. Eso sale mucho en las películas. Eso no puede existir todavía. ¿Cómo se llamara eso? Clap, light, 80s, clap, light, 80s, commercial. ¿A ti te suena eso, Carlito? ¿Un anuncio? No, ok. Pues vamos a remontarnos en el 1989 y miremos, o sea, de la misma manera que papi Chanchu, el papá de mami Chanchu, es bien tecnológico y tú tienes que decir, Alexa, aprende de los cabrones abanicos. Cuando yo era niño, esto era la versión de eso. Ay, cabrón, pero mira, mira el anuncio que es conveniente poner la lámpara en la puñeta. Ay, diablo, mi amor, me tengo que levantar. Yo me acuerdo ver esto y decir, diablo, qué cosa, cabrón, miren ese componente que antiguo se ve. Eso está bien fucking viejo. Pues nada, qué bueno, tu papá es un duro en eso. Y qué pasó en el camino que empezaste a estudiar, llegaste a desarrollar alguna aplicación. En la universidad, sí, sí, sí. Hicimos una aplicación bien brutal que fue mi proyecto de Tecina y todavía la sigo trabajando, que eventualmente me gustaría lanzarla, pero me va a tomar un tiempito más. Porque también ahora estar con esto de TikTok, pues como que no tengo mucho break, caray. No, eres la más dura en TikTok ahora mismo. Estás comandando TikTok, tienes a todo el mundo mamando. Qué fuerte, qué fuerte. Este, cuéntame lo de qué pasa en el camino. Que dice, voy a explorar TikTok o... ¿Cómo fue que surgió? O sea, ¿cómo fue que fue que empecé a hacer los videos? Porque el año pasado yo estaba con mi mejor amiga, habíamos hablado sobre el tema de, oye, si hacemos unos videos probando snacks de Marshall. Como que esos snacks son bien extraños, ¿quién de Dios lo compra esa mierda? ¿Quién de Dios lo compra los snacks de Marshall? Entonces, pues, compramos unos cuantos snacks y los teníamos en cuál lado. Y luego en enero, alguien me regaló una piña y la piña estaba ahí cogiendo polvo. Y yo sabía que tú podías hacer muchas cosas con la piña. Y yo dije, ay, voy a hacer un video de cómo puedes usar todas las partes de una piña. Y grabé ese video, lo subí. Y ese video como que cogió de momento 10.000 views. Y para mí, ha hecho ese momento. En TikTok. Ajá, y yo tenía como 100 followers. Y yo como que, ah, guau, qué brutal 10.000 views. Y después llegó a 40.000 views. Y yo dije, ah, pues espérate. Entonces, como que lo cogí como una señal. Y yo dije, ah, pues le dije a mi amiga, vamos a grabar los snacks de Marshall. Vamos a grabar los snacks de Marshall. Y grabamos los snacks de Marshall. Y esos fueron los primeros que se fueron así más grandecitos. Y ven acá, ¿qué uno puede hacer con el ramillete de la piña, la parte de arriba? Tú la siembras y sale una piña nueva. Entonces, eso tiene unlimited piña. ¡Guau! Sí. De ahí salen, cortas la próxima, otra piña, otra piña. ¿Cuál es tu fruta favorita? El mango. El mango es duro. El mango. ¿Cómo tú picas el mango? El mango, pues esa que tiene la pepa en el medio. Ajá. Pues la picas por los lados. Y ahí tienes dos tapitas. Las cortas como en cuadritos. Las flipeas. Y salen todos los cantitos de piña. Ok. Y después, alrededor de la piña le vas cortando con el cuchillo. Así como yo la corto. Eso es duro, tu método de mango. ¿Cómo tú la cortas? Pero yo tengo un método que Vero, cada vez que tiene una... Vero es mi pareja. Yo sé. Tú la conociste aquí. Vero, cada vez que tiene la oportunidad, ella bachea mi manera de consumir y abrir y picar un mango porque ahí se caga un crical. ¿Qué hace? Y es con el vaso. A ver. ¿Tú nunca has visto el método de abrir mango con el vaso? No, bro. Ok, si te vuela la cabeza. A ver. ¿Podríamos hacer un video juntos abriendo un mango? Claro. Ok, mango. Cop. Hack. Ok, prepárense para volar en canto. ¿Cómo picar un mango? La cocina latina. En verdad, importante es recarcar, abrir un mango, un crical. Sí, siempre, siempre. Un crical. Un crical. Miren la cara de ella. No puede ser que sea así de fácil. De verdad sale así de fácil. Es así de fácil. Vete pa'l carajo, no te creo. Pero es lo mismo, o sea, como que ahora estás cortando alrededor de la pepa. Lo que estás usando es que esa tapita la estás escupiendo con el vaso. ¿De verdad sale así? Sale así. No puede ser. Vamos a hacer un contenido y bien importante. Mi meta, yo soy un tipo bien humilde. Ok. ¿Cuál es el video tuyo que más views tiene? ¿Cuántos views tiene? El de Nachos con queso tiene 16 millones. Ok, pues no le vamos a ganar a ese con nuestro video del hack mangístico. Pero, por lo menos 100.000 views. Ok, sí, sí, sí. Y, ok, pues empiezas a hacer estos views de estos videos de... Snacks de Marshall. Snacks de Marshall. ¿Y cuál fue el...? ¿Qué aprendiste ahí? ¿La gente goza más cuando algo es malo o cuando algo es bueno? Claro, cuando algo es malo. Una vez probamos unos mangos bien malos, unos mangos que venían como en un frasco. Estaban malos, pero podridos. Habían a puñetas puras. Y como que casi vomitamos, literal. Eso fue bien funny. Y también hicimos snacks de Costco, hicimos snacks de Sam's, snacks de Ikea. Hicimos un montón al principio. Snacks de Ikea. ¿Sabes que en Ikea al final es como que un kiosquito, que hay como que cositas? Ahí, tienen sus cosas. ¿Qué tienda de estas, en tiendas de Sam's, Walmart, Costco, Marshalls, Ikea, no puedo creer que Ikea esté en esta conversación, tiene los mejores snacks. Costco. Que Samson me escucha diciendo eso. Costco. Costco. ¿Y por qué? Porque eso es la mejor calidad. Y como que la mierda con Costco es que traen cosas buenas, las tienen un mes y desaparecen. Y no las vuelven a traer. Eso a mí me emputa. Y traen los mejores snacks. Como que son los snacks que a veces tú dices, los ves en ads en Estados Unidos. Díaz, lo sé, es brutal. Costco los tiene. Costco los tiene. Y los va a tener un mes. Va el mes que viene y no los va a volver a tener. No entiendo. ¿Cuál es un snack que lleva contigo toda tu vida? Diablo. ¿Tú sabes algo que yo he dejado de ver? Cuando yo era nene, eran bien populares los pizza bagels. Sí, sí. Mi pareja come eso todavía, sí. ¿Eso existe todavía? Sí. Bagel Bites. Bagel Bites. En Costco los tienen. Sí. Congelados. Es que como yo arrojé positivo a colesterol. Ya no come esas cosas, chico. No puedes comer esas cosas. Pues anyway, qué loco que me cuentes tu historial porque el hecho de que era una nerd, empiezas por computer science, estás inclusive en el viaje a desarrollar una aplicación, tu carrera como creadora de contenido empieza probando comida. O sea, yo, cualquier persona que entre a tu TikTok, ay, no me digas que lo fucking borre, ajá, piensa que tú eres fucking chef o que tú tienes un background de cocina. Yo siempre lo digo que yo no soy chef. Mi lema es como que yo no soy chef ni tú tampoco. Entonces es como que por eso yo enseño cosas que son sencillas, que se supone que cualquier persona la pueda hacer en su casa. Así que no, yo no soy chef para nada. Literalmente ahí porque me gusta and it's fun. Y llevo muchos años como que metiéndome en el tema de la comida, especialmente la comida vegana en Puerto Rico. Un tema que me gusta mucho. Ok, vamos a ver el video con 16.8 millones de views. Chequense esto, señores. Y by the way, aprovecho para mencionar, siga a todo el mundo en TikTok y me imagino que en Instagram también. Sí, Instagram también. Mami Chanchu. Chequense esto. Tú sabías que si tú mezclas papa, zanahoria y cashews, tú puedes hacer queso. ¡Ah! ¡Qué embustera! ¡Qué disparate! Así mismo, así mismo. ¡Mere puñeta! Ok, vamos a seguir escuchando la disparatera esta. Ninguna necesidad de usar lácteos. Hoy les voy a enseñar a hacer nachos con queso. Lo primero que tú vas a hacer. ¿Tú en serio estás lip syncing tu propio video? Es que tú sabes cuántas veces he tenido que ver ese video. A mí me tomó tanto tiempo de editarlo para empezar. Literalmente embarrassing as fuck. Ok, dale, 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 dale. ¡Embarrassing! Voy a poner a remojar media taza de cashews. Yo las pongo a remojar en agua hirviendo para que estén blandes rapidito. Lo próximo es que vas a pelar la papa y la zanahoria. Y vas a utilizar de dos a tres papas dependiendo del tamaño. Estas son bastante grandes, así que yo voy a usar dos nada más. Y lo mismo con las zanahorias. Vas a usar de una a dos zanahorias dependiendo... Yo, tú, ¿encontraste los vegetales más grandes o es que tu mano es bien chiquita? Todo el mundo me dijo eso. Todo el mundo me dijo eso. ¡Diablo, la mega zanahoria! Qué sé yo, eso es lo que está en el supermercado. Digo, tampoco es que mis manos sean muy grandes, pero... Es verdad, vamos a cortar este tema porque por ahí uno llega a lugares bien nefastos. Todo el tamaño está súper grande, así que yo solamente voy a usar una. ¿Ready? Y ahora lo vamos a cortar en trocitos para ponerlo a hervir. Esto está ready cuando tú puedas atravesarle un tenedor y esto esté súper blandito. Ahora esto se pone hasta más fácil todavía porque vas a tirar todos los ingredientes en el blender, lo vas a licuar y va a estar ready. Vamos a echarle la papa a la zanahoria. El vida no tienes que esperar a que se enfríe. Vamos con los cashews, les va a botar el agua, los va a enjuagar y se ponen también para luego. Me encantan los cashews, by the way. ¿Verdad? Vamos a echarle un cuarto de taza de aceite de oliva. También le vamos a echar media taza de la leche vegetal de tu preferencia. Yo estoy usando de soya, importante que sea, sin endulzante, sin vainilla, sin nada. Tiene que ser plain. Ahora le vamos a echar media taza de nutritional yeast. Es una levadura que la vas a ver en muchas recetas de quesos veganos porque da un sabor a queso. Ahora le vamos a echar el jugo de un limón. Esto ayuda a que no sepa esto a cashews. Para las especias, vamos a empezar con una cucharadita de cebolla en polvo. Vamos a echarle también una cucharadita de ajo en polvo. Esto no puede faltar nunca. Para darle un colorcito más amarillito, vamos a usar cúrcuma. Vamos a echarle... Bien sencillo, bien sencillo hacer el queso. Bueno, es tirar todo en un blender y ya. Pero sí tiene muchas especias. Mucho mundo en el comentario, oh, que muchos ingredientes. Y yo, ok, tú quieres que sepa que eso o no quieres que sepa que eso. By the way, tiene 26 mil y pico de comens. Bro, eso fue... Echarle media cucharadita. Y también le vamos a echar un cuarto de cucharadita de paprika. No se nos puede olvidar la sal. Vamos a echarle dos cucharaditas de sal. Importante también, pimienta a gusto. Esta última parte es opcional, pero no es opcional. Le vamos a echar una cucharadita de tu hot sauce preferido. Yo lo que tengo es sriracha, así que yo voy a usar sriracha. Técnicamente puedes olvidar este paso, pero no te va a quedar igual. Mi nieta, porque le cucharadita. Me encanta el sriracha. Si tú eres loco, le puedes añadir hasta más. Sí, si de momento el video se acaba y me ofrece una parte de dos, me voy a molestar. No, no hay una parte de dos. No, ya ahí se acaba. Tú no haces eso, ¿verdad? Hay unos códigos que seguir. Yo nunca he hecho eso. Tú empiezas tu video y lo terminas ahí mismo. Y terminas, sí, claro. Oye, señoras y señores, ahora vamos a ver el... Que eso lo vamos a ver en el video. Sí, ahora también. Ok, pero antes de ese gran reveal, ¿de qué color? Yo, porque obviamente algo bien importante, si vamos a hacer un queso de nacho, en mi mente debería tener un poquito un color tirando anaranjado. El sriracha le da el color más anaranjado, pero la cúrcuma es lo que le da el color amarillo. Ah, eso va a salir... Ok, nada, seguimos. ¿Y tú crees que, Carlitos, tú crees que va a quedar slime y el look va a ser bien de queso? Sí, como Nacho de cine, de ese. Full, full. Amaría, ajá. Sí, sí, sí. ¿Así? Mira, no sé. Miren qué lindo. ¡Guau! ¡Guau! Exacto. ¿Qué? ¡Anda pa'l carajo! Vete pa'l carajo, funciona. ¿Y sabe rico? ¿Qué tú crees? Literal, ese yo lo practiqué dos veces antes de hacer ese video y la primera vez que lo hice, lo hice por una fiesta. Y se fue, la palangana completa se fue completo. Lo serví todo, se fue todo. Ok, ¿para qué hora era esta fiesta? Eran como las 10 de la noche. No era una fiesta de... No, no, no. Otro de la mañana, mira, saqué este queso. No, 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 sabe, cabrón. Si hubiese sabido, lo traía. Si hubiese sabido que le íbamos a hablar de eso, lo traía. ¿Y esto es bueno para mi colesterol positivo? Bueno, déjame pensar. Tiene cashews, que son buenas grasas. Tiene sal, el sodio. ¿Sabes que tienes que borrar el sodio? Digo, vuelvo y digo, yo no soy dietista, yo no soy doctora. No quiero meterme en líos legales aquí. No leo los comentes de aquí. No, yo no puedo leer los... O sea, yo leo los comentes al principio. Leo los tuyos de allá en TikTok. Aquí están los expertos. Están al garete. Para que sepa, Natalia. Ajá. La gente que comenta en mis videos son las personas más inteligentes del mundo. Ah, ok, ok. Saben más que todo el mundo. Claro, claro. Pues parece que ellos también comentan en los míos. Deben ser la misma gente, fíjate. Obligar a la misma gente. Ok. Este... ¿Y cómo empieza tu obsesión con la comida vegana? Este... Es que en 2019 yo empecé a trabajar en un restaurante vegano. Y como que empecé a meter mucho en el tema. Tenía mucho sentido conmigo. Y pues me tiré a vegana full en 2019. Este... Y ahí como que me las tenía que buscar. Porque yo en ese momento vivía con mi mamá. Ella no estaba cocinando nada. Así que pues yo me las tuve que buscar. Y le cogí el gusto a la comida, a la cocina. Y a probar cosas nuevas. Porque yo antes era más piqui. Y ahora yo no soy piqui. Eso no fue una cuestión de salud. Ni que viste a alguien con problemas del corazón o... No, no. Es que... O que era gorda quizás. No, era primero por los animales. Como que... No me gusta. No me gusta la mierda esa de estar comiéndome vaca. Ok, ok. Empezó por ahí y como que... ¿Tú no comes carne roja? No. Yo como pescado ahora. Como que a partir de diciembre empecé a comer pescado otra vez. Pero no, carne roja no. Y te... Si yo me como un hamburger y estoy a lo tuyo, ¿me vas a decir algo? I don't give a fuck. Literal, como que... Algo que me pasa mucho es que la gente... Me pasa mucho con mi padrastro y eso. Que ellos van y están al lado mío y piden así, dame un hamburger. Y yo, I don't care. Como que cómete tú lo tuyo. Si tú me tienes que decir perdón es porque te sientes... Tú te sientas guilty. Porque yo estoy bien. Tú tranquilo. Ok, ok. Sí, sí, sí. Tú piensas... Ok, sí, de momento... El otro día yo tuve esta conversación. Esto fue la semana pasada. No me acuerdo con quién. Acerca de la percepción de la comida del ser humano en estos tiempos. Ok. Y yo como carne, comía mucha carne. Ahora estoy tratando de eliminarla un poco. O mermarla, perdón. Y es bien loco. Tú entras a un supermercado, caminas hasta el fondo usualmente. Hasta el fondo hay un gran surtido de carne. Está el churrasco, y están las chuletas, y está el bistec, o el filete, etcétera, etcétera. Y tú dices, esta y las compara y te las lleva. Versus cazar. Que si tú cazases un venado, tú trabajas y tú mismo tienes que pelarlo y tú lo mataste. Y prueba esa carne y dices, yo tuve que trabajar con cojones pesta de carne. Yo respeto más eso. Yo respeto más la gente que como que caza su carne y se la como porque tienen los cojones de hacerlo. Pero hay gente que como que tú comes carne, pero es bien fácil pagarla. Ponte tú a matar la vaca y a Skinner y sacarle la carne. No te vas a atrever, cabrón. Dice que no te vas a atrever. Yo creo que yo no me atrevería. ¿Verdad que no? O sea, no. Está fuerte. Prefiero comprarla, obviamente. Claro, está fuerte. Pero me gustaría ir a cazar. Bueno, si tienes los cojones de hacerlo, está fuerte hacer eso, ¿sabes? ¿Cazar? Yo no me atrevería ni pa' día. Y no, y pato, cazar. Menos. Ay, no, me da mucha pena. Ay, no, ni pato ni conejo. ¿Has comido foie gras? ¿Qué es eso? Foie gras. Algo es como cogen el pato y lo agogan con comida y el hígado. Algo como paté. Como algo para decir. Es una crueldad, cabrón, pero ¿sabes? No, nunca lo probé. Ay, no creo que lo probé nunca. No. Este, pues, o sea, ¿y en qué restaurante fue que tú trabajaste vegano? Un restaurante en Caguas que se llama El Grifo. Que ellos están durísimos, by the way. Es de la mejor comida vegana que vas a conseguir en Puerto Rico. Y no lo digo porque yo trabajo ahí renuinamente. Es de la mejor calidad de comida vegana. Son súper buenos, súper buenos. Yo tengo un problema. Y es que, por ejemplo, yo voy mucho a Tostado. Un saludo del Corío de Tostado. Ah, buenísimo. Y usualmente cuando yo llevo a Tostado, pues, me pedía un desayuno bien cabrón o un sándwich con algún tipo de carne o pollo. Y desde que arrojé positivo a colesterol, me ha dado con pedir el de berenjena. Buenísimo. Es el que yo siempre pido cuando voy para allá. Entonces, yo mismo dije, diablo, ¿por qué es un sándwich de berenjena? Es que empanado. Pero Vero me dijo, dale, aventúrate. Y vos le encantó. En realidad, ¿alguna propiedad tiene ese vegetal? La berenjena. Que te sientes que estás comiendo una proteína. Sí, sí. Es que también es el empanado. Como que ellos lo empanan y lo fríen y eso. Y sabe cabrón. Es el que yo siempre pido. Sabe cabrón, cabrón, cabrón. ¿Qué otras opciones hay de comer vegano en Puerto Rico? Uno de mis lugares favoritos, un lugar en Bayamón que se llama Frescura Vegan Kitchen, que también es bien farm to table. Como que es bastante, la comida es bien clean, bien alta calidad, platos bien creativos, un espectro bien variado de sabores. Tienen postres, tienen bebidas, tienen de todo. Ese es de mis lugares favoritos. Y te jaltas. Sí, bueno. Sí, sí. Es que te sirven bastante. ¿Tú crees que yo me pueda jaltar? Yo peso 200 libras. Sí, pero no puedes ser piqui con la comida. ¿Tú eres piqui? No. Bueno, no me gustan las aceitunas ni los pepinillos. Está bien. Ay, yo también odio los pepinillos. Pero no, no. Si no eres piqui, te puedes comer lo que tú quieras ahí. Y comí berenjena. Yo creo que eso es de graduado. ¿Tú crees? Si tú comes berenjena, tú eres un hijueputa culinario. Ay, me encanta la berenjena. Es uno de mis vegetales favoritos. ¿Y cuál es tu plato? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué yo hago? Es que un plato que yo todavía no lo he hecho en TikTok es arroz con lentejas. Ese es mi favo, mi favo, mi favo. Pues es que a mí me encanta. ¿Arroz con lentejas? Arroz con lentejas. Eso sabe cabrón, cabrón, cabrón. O sea, yo veo las lentejas aparte y arroz blanco todo el mundo sabe hacer arroz blanco. Eso es lo que yo hago. Yo lo hago todos los meses. Por lo menos una vez al mes yo hago arroz con lentejas. Y no sé por qué no lo he hecho ahí. Que mi madre me enseñó a hacerla hace par de años atrás. Y las lentejas son súper saludables. Tienen proteína también y fibra. Deberías comer lentejas. Si no comes lentejas, deberías comer lentejas. ¿Y tú haces sancocho? No he hecho sancocho todavía. No, nunca lo he hecho. Pienso que el sancocho te va a contar una historia ahí. ¿Pasa uno, cabrón? Yo hago un sancocho y fue de puta. Entonces, oye, esto es esto. Yo estuve, este fin de semana tuve una fiestecita en mi casa nueva. Ya. ¿Ya se mudaron oficial? Estamos mudados. Qué bueno. Y la estufa es de gas. Y estamos experimentando una estufa de gas por primera vez, pero está cabrona, whatever. Entonces yo dije, mañana tengo una fiesta durante el día, pues hoy voy a hacer el sancocho y lo voy a meter en la nevera y mañana lo que hago es calentarlo. Entonces lo hice y estuve dos horas y pico, le metí y me quedó cabrón, lo llegué a probar y yo dije, ya lo sacaron. Y no vamos a servir para guardarlo todo para mañana. Ajá. Lo guardé. Llegué al día siguiente y ya está la gente en casa y yo lo que hago es prender la estufa y yo pongo, ha hecho lo que me, y sabía bien a un mao, incomible, lo tuve que botar. Diablo, chante, come on. Una vergüenza. Y al otro día sabe mejor, esa es la cosa. Sí, no, entonces la cosa es que yo había llamado ahí de mi socio, del esposo de Maru, y yo, vaya, estoy haciendo referencia a Maru y a Vero porque tú estuviste en un podcast con ella. Sí, estuve un día a la vez, sí. Entonces yo, yo le había dicho ahí del 20, ¿para qué pruebes por fin? Porque yo llevo años hablando la mierda de mi sancocho. Entonces, cuando él me llama, le digo, no, ya se acabó la fiesta, lo desinvité. Para que no te comieran el sancocho. Terminamos pidiendo Jairo para todo el mundo. Ay, Jairo, esa es mi comida favorita, un giro de falafel. Esa es literalmente mi comida favorita. De verdad. Yo puedo comer eso todos los días, un giro de falafel. Yo lo dije en un video una vez. Ok. Esa es mi comida favorita. Pues, ahora mismo estamos en, voy a entrar a tu TikTok. A ver. Y, by the way, este video de los nachos fue bien control. ¿Por qué tiene 16 millones de views? Porque la gente se encojonó por queso, como si el queso fuese más de ellos. Literalmente ahí insultándome, literal, que eso no era que eso, que es ridícula. Y yo, mira, de verdad, de verdad, no es tan seria la cosa. Un trapo es receta, como que, porque la gente se molesta tanto por bobería. No sé, de verdad, todavía yo no logro entender por qué la gente se encojonó tanto por eso. Ni puta idea, ni puta idea. Se ve brutal. Alguien escribe. Se ve brutal, pero mi mente no logra captar que es queso. Yo, aunque me lo coma, siento que no me va a saber a queso. Es que no va a, si se lo comen sin saber lo que tiene, no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta que no es queso. Te lo aseguro, te lo aseguro. ¿Tú crees que yo pudiese, yo, como que, ¿cuál ha sido tu experiencia viendo gente lanzarse al mundo vegano? ¿Cómo que cuál ha sido mi experiencia? Como que, ¿cuán difícil es en realidad? Bueno, mi papá lo hizo. Mi papá lo hizo. Cuando yo lo hice, mi papá lo hizo también. Y yo diría que el gran reto es como que si tú eres bien meat lover, bien meat lover, you're gonna miss it. Porque a mí me encantaba la carne. Y todavía a mí me encanta la carne. Como que el sabor a carne, sabe cabrón. Eso es lo que mucha gente no entiende. Como que piensan que tú eres vegano porque no te gusta la carne. Y es como que a mí me encanta el sabor a carne. Lo que no quiero es comerme un animal muerto. ¿Me entiendes? Este, so, por eso es que yo hago esta receta de recrear sabores similares a lo que estamos acostumbrados a comer. So, ese puede ser un reto. Como que si realmente, realmente te gusta mucho el sabor a carne, como que extrañarlo. Y sentirte que te falta algo. Si tú ibas a un steakhouse, ¿qué cor te pedías? Ah, yo era de churrasco. Qué rico es. Yo pedía churrasco, sí. Yo era una chica de churrasco, sí. En verdad. Y lo bueno es que no es el más caro. No. Y es súper rico, pero es súper rico porque es súper grasoso. Igual las chuletas, las chuletas son cabrones. Ay, las chuletas no me gustan. Porque tienen gras. No. Nunca me gustaron. Ni el cerdo. El cerdo y las chuletas son los únicos cortes que como que nunca me gustaron. Ningún corte de cerdo. Las masitas de cerdo, todo eso me daba asco. Excepto el pernil, piche. El pernil sí me gustaba. Y no sabes, pero, ¿y el cuerito? Eh, me gustaba, pero no era fan. Yo era full, yo era de churrasco. No, nunca las probé, fíjate. Nunca las probé. Es que se me daba mucho asco. Me daba mucho asco. Sí, es que el concepto de la morcilla está bien. Y de verla. La morcilla es el intestino lleno de arroz, ¿no? Y se ve bien puerco. Te lo juro que yo digo eso y se me hace la boca agua igual. Oh, my God. Y eso ahí hay mierda. Se ve marrilla. Se ve marrilla. Se ve como remanentes de la vaca del destosado, cabrón. Y, ¿cómo es que se llama lo de la vaca? Es que, eh, la garganta de la vaca es molleja. Nunca probé. ¿No? No, nunca probé. Y Enrica también. Anyway, voy a hacer un reto contigo. Dale. Me gustaría, en algún momento, esta semana o la semana que viene, voy a intentar una receta tuya. ¡Iy, a diablo! ¿Qué me recomiendas? Entra ahí, entra ahí. Déjame ver. Ok. ¡Ay, los samuichitos de mezcla! ¿Te gustan los samuichitos de mezcla? Me encantan, pero sería una... Me gustaría, porque usualmente si yo voy a cocinar, es cenar. Ah, tú dices como que comida, comida. Ok. El pulled pork que hice los otros días quedó... ¿Pull pork? Sí, eso quedó de respeto. ¿Dónde está ese? Ese es el... Ese, ese de ahí. ¿Este? Ese, sí. Esta fruta que está aquí se llama jaca y yo la voy a convertir en cerdo. La puedes conseguir fresca o la puedes usar de lata. Si es de lata, la tienes que drenar. Enjuagarla. Le vas a exprimir el líquido. Le vamos a quitar esta parte durita y nos vamos a quedar con esto que parece cerdo desmenuzado. Tiene unas pepitas. Se las puedes dejar o se las puedes quitar. También la vas a ver como jaca o como jackfruit en inglés. Así quedó. Ahora vas a poner la estufa a fuego medio. Vas a tirar aceite de oliva. Y cuando ya esté caliente vas a tirar a sofreír media cebolla. Importantísimo. Y le vamos a echar dos dientes de ajo. Ahora le vamos a bajar un poquito el fuego y le vamos a tirar la jaca. ¿Tú usas estufa de gas? No, de electricidad. O jackfruit. Ahora le vamos a echar media taza de caldo de vegetales. Este yo lo hice mezclando media taza de agua con media cucharadita de este bulión. Le vamos a echar media cucharada. Tengo, en casa hay bulión de eso. Ah, pues eso mismo. De salsa soya. Media cucharada también de maple syrup o jarabe de arce o syrup de maple. Dile como tú quieras. Media cucharadita de paprika ahumada. Súper importante. Opcional, una pizquita de chili powder o de cayenne. Para que pique un poquito. Un poquito de sal. Pimienta a gusto. Y finalmente, un cuarto de taza de salsa barbecue. Esta la hice yo misma y ya la enseñé cómo hacerlo. Esto es lo que realmente le va a dar ese sabor a pulled pork. Pero ¿puedo comprar salsa barbecue? Sí, claro. Es que esa ya la hice en el video anterior. Porque la salsa barbecue es vegana. Sí, entiendo. Bueno, lee los ingredientes. Pero no importa, usa la que tú quieras. No, no, pero yo me quiero ir en el viaje tuyo, pero no quiero hacer mi propia fucking salsa barbecue. Es verdad, una bobería. Pero sí, sí, compra la que más a ti te guste. ¿Esto para ti es una bobería? ¿Qué cosa? Lo que acabamos de ver. Sí, porque eso... Yo siento que tú le echas polvos con co... O sea, tienes que tener una biblioteca de polvos. Ah, sí, sí, sí. Yo tengo muchas especies en el country. Sí, sí. Pero era paprika, cayen, sal, pimienta. ¿Hay alguna foto de tu almacén de polvos? No, pero se la puedo conseguir. Porque estoy seguro que es una estupidez. Está cabrón, sí. Y está todo regado también. Eso tengo que organizar. Vamos a ver cómo queda. Ya lo veo. En realidad, desde que lo vi saliendo de la lata, yo dije, ok. Sí. Porque visualmente es todo. Sí, full. Tú tienes que ver algo y decir, ok, esto se ve apetecedor. Sí, sí, sí. Mira, mira lo al final para que vea. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí como unos 10, 15 minutos. Full pork. Dime que no. Lo vamos a dejar cocinando destapado por 5 minutos más. Si tuve ese plantillo, haría tacos. A ver, ese fue el que. Ya no se ve, cabrón. Ale, se ve cabrón. Se ve cabrón, se ve cabrón. Yo solo di, de eso comió mi amiga que estaba en mi casa, que a ella le encanta el full pork, full pork real. Y ella siempre me dice, Natalia, esto está malo, esto está bueno. Y me dijo, Natalia, esto está bueno. Está bueno, bueno. Algo que tú has hecho en tu canal, que lo habías vendido como que, qué rico. En verdad sabía puñeta. No me ha pasado, porque como que si no me gusta, yo no lo voy a subir. Como que si no me gusta, no lo voy a subir, no lo voy a subir. Y yo las practico antes, como que yo las practico antes. ¿Cuál es el secreto para tener millones de views? Consistencia. Ok. Consistencia. Como que no puede ser de que, ah, voy a postear un día y un mes y no posteo. Como que. ¿Tú subes todos los días? No, pacho. No se puede. No, tres veces a la semana. Ese es tú, como que tu número. Sí, tres veces a la semana, sí. Ok. Ok, entonces, ¿qué ha sido lo peor, el peor descubrimiento, lo más mierda? Los comments full, como que, como la gente es tan y tan brillante, ¿verdad? Porque es que acuérdate que en nuestros comentarios va la gente más inteligente del mundo. Ellos saben todo. O sea, ellos deberían montar sus propios canales porque ellos saben tanto. Este. Digo, en verdad, cuando decimos ellos, los que mandan caliente y hacen daño y les gusta. Diablo. Pero. Lastimar. Es que se nota que como que lo hacen con malicia. Es como que, y siempre user 1, 2, 3, 4, 5, 6, como que nunca tienen fotos. Son unos cabros. Anyway. Anyway. Como que. Eso es fuerte. Al principio me daba mucho la mala, no te voy a mentir. Como que al principio, porque acuérdate que antes de las redes sociales, antes de TikTok, yo no tenía redes, o sea, tenía redes normales, pero yo no publicaba nada. Entonces es como que ahora exponerme a millones de personas, este, que de momento todas tengan una opinión sobre mí y que hablen de mí como si me conocieran, es fuerte, es fuerte al principio. Este. Eso para mí eso fue el shocker más grande. Que fue como que, uy, esta gente como que vino, vino, vino frisky, vino a pelear con uno. Este. Y yo a veces les contesto para atrás que yo a veces me toque controlar porque soy media malcriada también. Así que yo tengo que como que controlarme. Y yo, chica, tranquila. Lo que va a contestar es, en mi opinión, que le contesta y después estás pendiente a cuando él va a responder. Me pasa. De momento estás aquí en una pelea y el cabrón acaba y responde, tengo cosas que hacer. Sí, sí, me pasa, me pasa. Pero también trato de contestarle a los buenos. Como que si vas a sacar el tiempo de contestarle a los malos, saca el tiempo de contestarle a los buenos también. Ok, ok. O sea, como que trato de hacer los dos. ¿Y qué te gustaría, digo, esta cabrón, yo sé que tú llevas un año haciendo contenido así como agresivamente, pero ¿qué es una meta tuya? En algún momento, me vi cuando tenga como 30 años, abrir un restaurante de fine dining. Y ya le tengo nombre y todo. Es que el año pasado para mi cumpleaños yo quise hacer un four course dinner. Como que yo hacerlo para mis amistades. Y desde ese día, mi amiga me dice como que, mire, porque tú no un día abres un restaurante así y le pones dos H. Como que dos H, porque el número de mi apartamento es dos H. Entonces como que le quería ponerle así ese nombre. Y ya, me encanta, suena cabrón. Así que como que en algún momento abrí un restaurante de fine dining que se llama así. Eso es como que. ¿Y ese four course dinner lo pareaste con vinos? No, pero sabes que es súper buena idea. O sea, no, no lo paré con dinero, con vino. Pero hubiese pegado, fíjate. Sí. Hubiese pegado. En verdad. Todo pegado con vino. Sí, en verdad, sí. Ah, ok. Tema controversial de aquí del estudio. A ver. ¿Se puede beber vino? Tú eres muy cool, tú vas a decir que sí. ¿Qué? Si vas a abrir una botella de vino con tu pareja. Ajá. En tu casa. Ya. Podemos, y no vamos a bellaquear. O sea, es como que vamos a comernos algo y vamos a tomarnos algo. Ajá. ¿Se puede estar sin camisa? O es, coño, ponte una camisa. Ah, porque tú dices que como que si vamos a abrir vino es para ponernos fino. No fino, pero con camisa. Es el argumento que te dejo de aquí. No me importa, pero no, la camisa no es lo que importa. ¿Sabes qué sí importa? Si lo sirven como que en un vaso. Como que eso sí. No, no, no. Por lo menos tenga el respeto de una copita, un goblet, por lo menos. Ok. Tú sabes. Ok. O aunque sea en el Yeti, pero que sea por lo menos un goblet. No, un Yeti no procede. Tú sabes. Un Yeti full no procede. No es lo ideal, pero por lo menos que no es un vaso. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es un goblet? El que es como un huevito. Que es como una copa sin el stem. Ajá. Ese mismo. Sí. Que por lo menos es un goblet. Eso sí te digo yo que como que no lo paso. Como que no va a servirse en un vaso, cabrón. Tener un poquito de respeto. El vaso es más importante que estar con una camisa. Sí. Bueno, me gustó ese twist que le dio. ¿Tú estás de acuerdo? El vaso es más importante, es más importante tener una copa que una camisa. Sí, de acuerdo. ¿Verdad? Ok. Y tú, Ale, ¿qué tú piensas? Es más importante beber en una copa que con camisa. Sí. Hay que tenerle respeto a esas ubitas que duraron, a esas personas que ahí se fajaron. Pero ¿por qué el respeto está en el envase y no en el atuendo del tomador? Porque es el aparato, es el donde va. Exacto. Ok. La bebida, ¿me está entendiendo? Es ese. Cabrón, es como los padres cuando se beben el vino en esa copa así de oro. Y los faraones los tiempos de antes, ¿me entiendes? Ahí sí. Coño, me voy a comprar un copón de esos de sacerdote para beber en mi casa con ropa. Porque yo soy un tipo fino. Ustedes claramente son todos unos cafres, incluyéndote. El vino se ve en copa. Y by the way, fue bien telling. Ella que ha dicho como esto. En un yeti, mencionó un yeti entre las cosas. Aunque sea un yeti. Eso es una mierda. Un disparate. No le hagan caso a mami. Se llama mami chanchu. ¿Qué puñeta vas a ver mami chanchu? Tomar vino en yeti, por favor. Ok. Señoras y señores, estamos terminando. Quiero hacerte una pregunta que todo el mundo está curioso en los comments. Estoy seguro. ¿Estás haciendo dinero? Sí, sí. ¿Directamente de Twitter o por medio de auspicio? Los dos. Como que ahora más de TikTok. Y también he tenido auspicio, pero sí, también de TikTok. Es que TikTok había un programa nuevo. Un programa nuevo. Ya no era el programa viejo que no pagaba un carajo. Como que... Ah, está pagando mejor. Sí, está pagando mejor. ¿Tú sabes por qué yo creo que están pagando mejor? Porque la gente se quejó. Y porque YouTube apretó. Claro, claro. YouTube apretó con los... Con los shorts. Con los shorts. ¿Y sabes cuál es el requisito? El video tiene que ser un minuto o más. Para que no puedas subirlo a shorts. Porque shorts es un minuto. Entonces el requisito es para tú poder cobrarlo en TikTok. Es un minuto o más de largo. Y en YouTube no hay mínimo de tiempo. No sé si hay mínimo, pero hay máximo. Como que no puede ser más de un minuto. ¿Y en YouTube qué es? Que ponen ads en los shorts. Claro no, porque yo no uso YouTube. No. Yo solamente... Yo sí sé que ese es el requisito. El shorts es hasta un minuto. ¿Y no te interesa hacer YouTube? Sí. 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 Algo que quieras hacer. Y me lo han pedido, fíjate. Pero no lo he hecho todavía. Es lo que tengo pendiente. Pienso que la cultura del consumidor youtubero es más de... Digo, no es más. Porque en verdad al final del día la gran mayoría de las personas consumen todo en sus celulares. Pero yo a cada rato veo que alguien hace un story o algo consumiendo un video mío y lo están viendo en el televisor de la casa. Nosotros lo hemos hecho. Jurado, hemos visto. Nosotros nos sentamos a ver... ¿Con mi podcast? Sí. Ah, ¿ustedes ven mi podcast? Claro. Ay, pues perdón por todas las cosas malas que te dije. ¿Qué? Perdón por lo de cafre. Mami chanchu, sí beban en yo. Ustedes son los duros. ¿Cómo yo voy a venir para aquí? No voy a ver los videos de gente. Ayo, mi suegro le encanta tu podcast. Él no sabe que yo estoy aquí hoy. Le voy a mandar el link cuando lo suba. Ok. Y ven acá. Lo ven en el televisor. Lo hemos visto mucho en el televisor. Pues yo pienso que eso es algo bastante especial de YouTube. Exacto. Que lo veas full screen, así. Ajá, horizontal, con las cámaras. Eso puede ser bien chévere. De hecho, en enero... No, ponle que como que fue a febrero, que ya llevaba como un mes haciendo videos. Nosotros estábamos viendo en el televisor el podcast que tú subiste con Bori. Ajá, de las pizzas. De las pizzas. Y nos sentábamos en mi amistad y nos sentábamos todos a verlo. Y yo, ay, full yo voy para 81 días. Full yo voy para 81 días, literal. Y pregúntale, literalmente. Yo lo dije un montón de veces. Yo, ah, sí, sí, sí. Yo voy a estar allí. Yo voy a estar allí. Full, full, full. Y yo manifestando este momento desde como febrero. Y qué podemos hacer, ¿sabes? Qué reto. Digo, está cabrón. Ponerte esto aquí en el spot. Quizás no se te ocurre nada. Pero eso. Yo soy bien amigo de Borilichos. Pero eso de la... Hicimos uno de pizza, hicimos otro. De cocina. De arroz. De arroz con salchicha. Uno de arroz. Pero él no era tu enemigo. Él no era tu enemigo. Ah, es verdad. Yo lo he dicho. Este... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sería un reto cool? Ya. Doable. Ok. Del corillo aquí que pudiésemos... Como que para que yo los pruebe. Como hace... Sí. Bueno, que hagan una receta mía. Como que escojan. Como que una receta que quieran hacer. Y yo vengo y las pruebo. ¿Cómo son los sanguichitos? ¿Cómo que cómo son? Los sanguichitos de mezcla. Este... Que me recomienda usted ahorita. Se preparan igual que sanguichitos de mezcla regular. Pero los ingredientes son diferentes. Usa... Usa habichuelas blancas. Cashews. Te tengo uno mejor. ¿Qué? A ver. Ya te tengo un reto mejor. A ver, a ver, a ver. Vamos a traer a un par de gente... O a una persona no... No vegana. Sin saber. Y le vamos a decir, mira, ché, pruébate este pulled pork. Que lo pruebe. Entonces, pruébate... Y como que... Si él sabe... Es que el pulled pork sabe como pulled pork. Pero cuando tú lo ves... Tú lo viste así de menosadito. Sí. Pero si tú miras bien, miras bien, tú te vas a dar cuenta de como que eso no es... Es un escáner. No se ve tan... O sea, se ve más... O que es más suave. Sí. Como que la consistencia es similar. Yo siempre digo como que es similar. Pero no... Una persona se va a dar cuenta. Pero el sabor... Sabe cabrón. Sabe cabrón como quiera. Pero me entiendo que te quiero decir. Como que si ellos miran bien, se van a dar cuenta. Claro. No sé como que... Y qué es lo más... Qué es lo más... Algo que en verdad sea bien difícil de... Los sanguichitos de mezcla. Hubo un otro tipo de TikTok que se llama Alexiel. Que él vino para casa a probar los sanguichitos de mezcla. Y él hizo un video probando mis sanguichitos. Y él como que... Dios lo cabrón, esto sabe a carne. ¿Cómo esto sabe a carne? Sí, pero eso es complicado porque es que el local no... Ah, el spam no es el que... Usa spam. Sí, pero yo obviamente yo no le pongo spam. Claro, claro. Sí, sí. Hay que descifrar el reto. Pero vamos a hacer algo. Quiero exhortar a todo el mundo que sigan ahora mismo en TikTok a la Natalia a través de Mami Chanchu. Miren cómo se escribe, señores. Mami Chanchu. Vayan para allá. Ya la gente no me da falo, pero ¿cómo va a ser? Es que estoy en la compu. Estoy en la compu. Pero creo que no te sigo en el acto. ¿Cómo va a ser? Pa' mal, pa' mal. Pero tú no me sigues en TikTok. Claro que te sigues en TikTok. Claro, gente. ¿Cómo no te voy a seguir en TikTok? Perdón. Mira para allá. Y en verdad que no te sigues, Jeremia. ¿Estás a cuenta? Mira, como yo paro por ahí, por esa baqueta. No, que eso no es culpa mía. Que eso fue... ¿Qué me recomiendas hacer en TikTok para mejorar y ponerme bien duro? Nosotros subimos mucho contenido casi todos los días. Bueno, suben todos los días, puede ser bueno. Pero a veces, obviamente, algo... Tener un buen invitado es cool porque de momento este le tira a este. Pero a veces tenemos como cuatro días corridos que nada supera los 50.000 views. Y siento, me temo, que eso como que afecte el algoritmo. Y como que... Es como todo. Como todo. Si tú tienes unas dos semanas corridas malas en YouTube, yo siento que es más difícil hacer el build-up. ¿Tú crees? De nuevo, sí. Yo lo que pienso es como que tienes que ver tu fórmula. Como que cuáles fueron los videos que sí explotaron. Y mira a ver... Ah, que fue en este ángulo, que fue con estas luces, que fue... Dije esto al principio. Mira las características de los videos que sí se fueron bien. Ok, espérate. Y como que... Write down esa fórmula. Y quédate con tu fórmula. Ok, vamos a ver, vamos a ver cuáles fueron... Aquí saben los playlists. Yo tengo un playlist de... Chente y Drash. Ok. By the way, todo el mundo síganme. Soy Chente y Drash. Ah, mira. Aquí yo tengo catorce... Tengo catorce videos de más de un millón de views. Ok. ¿Y todos son diferentes? Y todos son con invitados. Ah, bueno. Pues de pronto es eso. Pero mira, tengo uno casi en tu nivel. ¿Qué? Cuando... Cuando Ñengo habló de... Que también es Ñengo. Ajá. Es la cosa. Como que... Claro, si tú tienes ahí... Tú subes un video con Barbón y que tú ves qué va a pasar. Va con un millón de... Pero fíjate, qué interesante que todo lo que yo he subido, que super el millón, es con un invitado. Pues eso. No es nada, nada es nosotros aquí hablando mierda. Que a cada rato en mi YouTube sí tenemos éxito nosotros hablando mierda. Exacto. Porque eso se mueve mejor en YouTube. Pero quizás en TikTok a la gente le gusta el... Como que es que dijo John Mico, que dijo Mora, que dijo Ñengo, que dijo Farru, que dijo... Pues tú no te cuestiones mucho por qué funciona. Tú enfócate en lo que funciona. Si funciona, pues quédate con eso. Sigue subiendo más videos. Fue a eso. En TikTok enfócate más en videos con gente. Como que con invitados. Y en YouTube enfócate más en tus videos solo. Ya lo... Este video de María Becerra tiene 7.6 millones de views. Vete pa'l carajo. Hay que apretar. Tengo que apretar para ganarle a Mami Chanchu. Ahí lo tienen, señoras y señores. Sigan a Mami Chanchu. Mami Chanchu. Síganme a mí todas las redes sociales. Chentiras, los quiero. Adiós. Hay un libro. Hay algo que venga por ahí. Un pari, un evento, un meet and greet. Diablo. No. Bueno, la aplicación cuando la lance. Pero todavía faltan unos meses para eso. Síganla y triunfen en la vida. Hasta la próxima. ¡Soy gorillo! Site en la vida de María Becerra. Gracias por ver el video.